Hola a todos, soy Mireia Laguna, Miss Mundo 2015, y quiero mandar un saludo a todos los amigos de Un Mundo Deportivo. Unos días antes de ir al Miss Mundo comparaba mi victoria con ganar la Champions y efectivamente así fue, puedo comparar que mi victoria con Miss Mundo fue como si mi equipo, el Barça, hubiera ganado la Champions y la verdad estoy súper contenta y para mí ha sido un gran logro para mi país y para toda la gente que me ha apoyado. Durante el mes de concentración en China para conseguir el título de Miss Mundo, una de las pruebas que tuvimos que hacer fue la prueba de deportes, en la cual como deportista que soy clasifiqué en las 30 finalistas y finalmente clasifiqué en el top 10. La verdad fue muy duro, pero como estoy acostumbrada a hacer deporte, fue un momento muy bonito, siendo apoyada por todas mis compañeras. Tuvimos que hacer primero de todo una prueba de resistencia que se seleccionaba a las finalistas y después tuvimos que hacer pruebas como sprint, velocidad, de salto, fue muy duro porque competíamos con chicas de 120 países, pero al final fue muy bonito y di lo mejor de mí. Actualmente estoy colaborando con la Fundación Sports Solidarity, me parece una forma magnífica de poder juntar los proyectos sociales con el deporte y es una forma de poder transmitir este sentimiento deportivo a todos los niños del mundo y poder ayudarles a los más desfavorecidos. Uno de mis mayores deseos durante mi reinado con Miss Mundo es poder hacer el saque de honor y si puedes en el clásico Barça-Madrid estaría súper contenta.